Gran demanda por parte de adultos mayores se ha registrado en el nuevo punto de vacunación contra el COVID-19, instalado en la unidad deportiva de Puertas Coloradas en la zona norte de Tampico, en donde se inician filas de personas desde 24 horas antes de la apertura de los módulos de inmunización. La situación es similar en este punto como ya en los aperturados y con servicios desde hace varios días. Adultos mayores con sombrilla en mano, sillas o bancos, alimentos y botellas de agua es la postal que se refleja, pero sobre todo un cansancio y estrés de permanecer por horas previo al proceso de vacunación. Vamos, pero si vamos muy bien, muy bien, muy bien. Ahora si le ponemos palomita, no tacha, muy bien. A lo que habían visto. A lo que habíamos visto, exactamente, sí. Y en poner otro módulo aquí fue excelente. Excelente, de veras. Debería de haber más módulos todavía, ¿no? Exactamente, uno o dos módulos más sería suficiente, excelente, sería mejor para no estar tanto en el sol. A las seis de la tarde. ¿Qué opina de que se abrió otro módulo ya? ¿Dónde? Está bien. ¿Sí? ¿No hicieron tanta fila? No, estamos muy bien. ¿Sí? ¿Y cómo va caminando ahorita? Bien. Yo ayer vine temprano, un ratito, luego vino mi hija, luego vino otra persona. Lamentablemente se continúan registrando la afectación de salud por adultos mayores. La intervención del personal de Cruz Roja, Secretaría de Salud, DIF y voluntarios, es fundamental para dar atención a quien así lo necesita. El resultado de horas y horas a la espera de la vacuna por los abuelitos cobra factura en un gran número de casos. En el 10.1, encontraste la noticia.